¿Qué es San Rafael Alvear y Malargue? Para poder intercambiar teléfonos, anotaciones y todas esas cosas que hacemos siempre los docentes y por último hemos traído con mi equipo de trabajo una propuesta de planificación para ver si podemos unificar la planificación de todos los jardines maternales y los CAE en la provincia. Estamos mostrando no solamente la gran tarea pedagógica que se están haciendo sino también la gran tarea social que nos demandan nuestros jardines maternales y CAE, que eso es maravilloso y que ahí cada uno de los docentes está siempre presente. Y por otro lado una experiencia que la presenta San Rafael y que para mí es nueva es que se está trabajando para distender, para relajar, para divertir, por qué no, en algunos momentos a todos los docentes de los jardines maternales y CAE del departamento de San Rafael, que es una propuesta que tiene la municipalidad. Así que bueno, ya nos llevamos una experiencia nueva, ya hemos aprendido algo nuevo y bueno, la verdad que ha sido tomado muy bien, con agrado y bueno, ellos además tienen la intención de poder replicarlo en los jardines maternales que no son de la municipalidad, que son de ONG y también a otros departamentos, que eso me parece genial.